Nos late el corazón por todos ellos, desmueve la misión de acompañar. Su compromiso es la solidaridad, junto a asociaciones lo hacen realidad. Cada acción cuenta pequeños gestos, grandes cambios, siente esta emoción. Madrinas y padrinos te sienten su mano, aproxima tu corazón. Vamos, ponte en pie, queremos ser más, no dejes camino sin andar. Moveremos las montañas para el mundo transformar. Cada acción cuenta pequeños gestos, grandes cambios, siente esta emoción. Madrinas y padrinos te sienten su mano, aproxima tu corazón. Cada acción cuenta pequeños gestos, grandes cambios, siente esta emoción. Madrinas y padrinos te sienten su mano, aproxima tu corazón.